Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Cuando una simple sonrisa cambió todo, podría haberlo aceptado y haber seguido viviendo sin ella, pero esa mueca me empujó al límite. Su descarado desprecio cortó profundamente en mi alma, incluso si ella no lo notó. Quedó claro que Samantha, mi esposa de seis años, pronto dejaría de estar a mi lado. Nuestro matrimonio ha tenido sus problemas, en parte debido a que he estado entregado altruistamente al trabajo durante los últimos seis meses. Pero todos estos sacrificios se hicieron por el bien de una promoción prometedora que me esperaba y prometía un aumento significativo de salario. Esto permitió que Sam renunciara a su trabajo y comenzáramos una familia. Sin embargo, hay otro problema con Samantha. Es una mujer increíblemente atractiva, de esas que llaman la atención sin quererlo. Aunque no responde a los cortejos, su cálida sonrisa a menudo da la impresión equivocada. Tiene un parecido sorprendente con Scarlett Johansson, con las mismas impresionantes facciones faciales y una figura atractiva, solo que más alta. No es sorprendente que los hombres se sientan naturalmente atraídos por ella. Tuve mis sospechas durante mucho tiempo, dadas sus demoras excesivas en el trabajo y frecuentes viajes fuera de la ciudad. La constante mueca en su rostro durante la fiesta de vacaciones de su empresa fue la prueba irrefutable que necesitaba. El respeto es muy importante en mi familia y este caso solo me ha fortalecido en esta opinión. Permítanme contarme brevemente. Mi nombre es John Simon C., y en la escuela secundaria ocupé el prestigioso puesto de shortstop en nuestro equipo varsity. Durante uno de los juegos al comienzo de la temporada, nos enfrentamos al equipo que más probablemente nos privaría de nuestras posibilidades de ganar el campeonato de la conferencia. Fue en este momento crucial que el lanzador contrario envió intencionalmente una recta directamente hacia mi cabeza. Apenas esquivé la pelota, que pasó cerca de mi cara pero desafortunadamente chocó con mi casco. Reuniendo mi determinación, me levanté rápidamente y comencé a correr hacia la primera base. Cuando miré al lanzador, noté que una sonrisa se dibujó en su rostro. En tono bajo, me dijo una palabra insultante, provocando mi enojo. Sin pensarlo, corrí furiosamente hacia el lanzador, tomándolo desprevenido. Este encuentro fue muy diferente de un enfrentamiento típico de béisbol. En lugar de intercambiar golpes débiles, le di un poderoso golpe en la nariz. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para romperlo, haciéndole sangrar y manchar su impecable uniforme blanco. Después de este giro inesperado de los acontecimientos, se desató el caos. Como resultado, fui suspendido del trabajo a la espera de una audiencia que determinaría si se me impondría una prohibición permanente. Mi entrenador expresó su decepción conmigo, pero mi padre apoyó mis acciones. Cuando me escoltó a casa, presencié el comportamiento y las palabras repugnantes de este hombre hacia ti. No podemos permitir que tales personas nos falten el respeto. Es una pendiente resbaladiza una vez que se dan cuenta de que tienen poder sobre nosotros. A pesar de esto, la desaprobación de mi entrenador realmente me dolió. Ha sido mi mentor durante los últimos tres años, y su admiración era importante para mí. Al día siguiente, visité su oficina en busca de consejo, y su conferencia dejó una impresión indeleble en mí que ha permanecido hasta hoy. ¿Por qué deberías preocuparte por la opinión de una persona tan desagradable? ¿Conoces el entorno en el que crecí? Viví en el área de State en la calle 75, donde constantemente me enfrentaba a la presencia de un miembro de pandilla que intentaba provocarme constantemente. Afortunadamente, mis padres, que no toleraban la violencia, no me dejaron apartarme del buen camino. Bajo su influencia, obtuve una educación superior y eventualmente dejé un barrio pobre. Ahora tengo la libertad de vivir donde quiera y tengo un trabajo que me apasiona. Y esos estúpidos miembros de la pandilla o bien murieron o quedaron atrapados en la adicción. Te diré una cosa, si tienes la oportunidad de jugar conmigo de nuevo, no habrá pelea, sin importar las circunstancias. Lamentablemente, mis acciones resultaron en una suspensión de tres juegos. Alguien debió haber estado vigilándome porque Ron Moyer, el receptor del equipo contrario, apareció repentinamente durante la audiencia. Quedó claro que estaba indignado por las tácticas poco éticas de su entrenador dirigidas a lograr la victoria. Su entrenador ordenó al lanzador que lanzara intencionalmente una pelota arriesgada, con la esperanza de que yo fuera suspendido permanentemente del juego. Ron, por supuesto, se negó a ganar por tales métodos e intervino para salvarme. Como el destino lo quiso, Ron luego se convirtió en el receptor de mi equipo universitario y eventualmente fue el padrino en mi boda con Sam. Pero volviendo al presente, podría haberlo manejado mejor si Samantha hubiera mostrado un poco de respeto y simplemente hubiera dicho, se acabó, me voy. He sido rechazado en el pasado, aunque esto no ha sucedido desde mis días universitarios. No fue de una mujer que públicamente prometió amarme para siempre frente a nuestros seres queridos, pero estoy seguro de que podría haberlo manejado. Cuando Sam hizo su elección y traicionó nuestra relación al tener una aventura con su colega, Ted Harris, y luego regresó a mi casa como si nada hubiera pasado, fue como si me convirtiera en uno de los personajes de dibujos animados. Por un lado, mi voz interior me convenció de que debería estar en la cima y seguir adelante con gracia, por otro lado, la voz de mi padre me llamaba a vengarme y poner a ambos con los pies en la tierra. No me tomó mucho tiempo obtener las pruebas concretas que necesitaba y las tácticas complicadas. Después de la fiesta corporativa el lunes por la mañana, tomé tiempo libre en el trabajo y recurrí a los servicios de un abogado de divorcios, además de contratar a un investigador privado. Más tarde esa semana, cuando Sam me informó que se quedaría tarde en el trabajo, contacté inmediatamente a un ex detective de policía que lo siguió discretamente hasta la casa adosada del hombre. Aunque las fotos no mostraban que estuvieran involucrados en actividades ilegales, era evidente que su estadía de dos horas no estaba relacionada con el análisis de hojas de cálculo. Cuando todo estaba listo para la próxima visita de Sam a su residencia, la verdad estaba destinada a ser revelada. El viernes por la noche, ella me llamó y me informó que iba a tomar algo y cenar con varias colegas femeninas de la oficina. Me aseguró que no esperaría, ya que hacía mucho que no tenía una despedida de soltera. Aproximadamente una hora después de su llamada, conduje a la dirección proporcionada por el detective. Para mi sorpresa, encontré el coche de Sam estacionado en la entrada. Toqué confiado en la puerta, pero él me recibió con un albornoz y una sonrisa conocida en su rostro. Rápidamente le aseguré que no tenía intención de causar problemas. «Tengo un cinturón negro en karate, así que ni siquiera lo pienses», me advirtió. «No estoy aquí para empezar nada, Ted. Ella ahora es toda tuya, y lo último que necesito es otra decepción. Por favor, dile a Sam que venga conmigo para que pueda entregarle estos documentos». Le mostré el sobre Manila y llamé, «Sam, por favor baja. No hay necesidad de esconderte». Sam bajó las escaleras con un albornoz que extrañamente coincidía con el color del albornoz de este desagradable hombre. Tuve que luchar para no sonreír. «Sam, aquí están los papeles del divorcio. Ve a un abogado y pídele que contacte con el mío para negociar un acuerdo. Por favor, abstente de volver a casa esta noche o hasta mañana por la noche. Para entonces, habré sacado mis cosas de nuestro apartamento y podrás regresar». Sam recogió cuidadosamente el sobre, manipulándolo como si emitiera radiación peligrosa. «Mañana esperábamos a mis padres y a la familia de mi hermano para el brunch. Me preocupa no poder explicarles la situación, pero tranquilicé a Sam diciéndole que ya me había ocupado. Justo antes de llegar aquí, envié un correo electrónico a tu hermano informándole del cambio de planes. Mencioné que tú y Ted organizarán una reunión familiar en este nuevo lugar, no en nuestro apartamento. Espero que reciba el mensaje a tiempo. Si no, prometo informarles del cambio de lugar cuando lleguen mañana. Con eso, me despedí y miré a Sam. Había lágrimas en sus ojos y parecía que estaba a punto de derrumbarse, pero mi compostura casi desapareció cuando noté que adornaba su mano izquierda. «Sam, ¿ni siquiera tuviste la decencia de quitarte el anillo de bodas de mi abuela mientras tenías intimidad con este hombre? Dámelo inmediatamente. El anillo que me diste está dentro de un sobre con los papeles de divorcio». Las emociones de Sam se calmaron cuando logró quitarse el anillo del dedo. Sin decir una palabra más, me fui. El timbre el sábado a las 11 am no fue una completa sorpresa para mí. Tal vez su hermano no recibió mi carta a tiempo después de todo. Esta reunión seguramente será incómoda. Cuando miré por la ventana y vi a la familia de Sam reunida en el porche, tuve un fugaz pensamiento de que la situación podría ser incómoda. Pero no fue hasta que abrí la puerta que realmente me di cuenta de su magnitud. «Ión, lo siento mucho», dijo. «Cuando vi el correo electrónico que recibí y hablé con Sam, podemos entrar y hablar», preguntó el hermano de Sam. Durante la siguiente hora, el hermano, la madre y el padre de Sam hicieron todo lo posible para convencerme de que debería perdonar a Sam, llevarla de vuelta a casa y abandonar la idea del divorcio. Resultó que después de que me fui, Sam buscó refugio en casa de su hermano, donde Ted le confesó todo y les pidió ayuda. Sam, sabiendo sobre mi amor por sus padres, acudió a ellos en busca de apoyo para resolver nuestros problemas. «Desde que mis padres se mudaron al estado del sol después de que mi padre se jubiló, nuestras conversaciones han girado en torno a consejos, perdón y lástima». Durante una hora, intenté sin descanso convencerlos de que esa era una solución improbable. Desafortunadamente, nadie quedó satisfecho, y cuando se fueron, no hubo una sola sonrisa en sus rostros. Cuando mi suegra salió al porche, las lágrimas le corrían por las mejillas. Apenas pude resistir la tentación de abrazarla. Realmente quería asegurarle que todo estaría bien, pero en realidad no lo estaba. Así que me abstuve de los abrazos reconfortantes. Durante los siguientes meses, llevamos una vida normal hasta que el divorcio se finalizó. Aunque mi exesposa quería hablar, yo no estaba interesado. Para mi sorpresa, su abogado ofreció una consulta, pero rechacé la idea como un ejercicio inútil y costoso. La traición de mi esposa ha causado un daño irreparable a nuestro matrimonio. A medida que se acercaba la fecha límite del divorcio, recibí una invitación para cenar en casa de Ron. Resultó que Ron, gracias a las conversaciones informales de su esposa Jelly con Samantha, sabía más sobre las razones de nuestra ruptura de lo que yo sabía. Así que estaba sentado en la cocina de Ron, observando a su esposa Jelly, quien estaba cocinando para nosotros. Jelly, como todos la llamábamos cariñosamente, estaba embarazada de siete meses y radiante. Ron notó mi mirada fija en su vientre y comprendió mis pensamientos. «Ión, salgamos afuera y hablemos», sugirió. «Te acompañaré allí, pero primero necesito otra cerveza», respondí, yendo hacia el refrigerador. Puse suavemente mi mano en la cintura de Jelly. «Reclimente, te adora, Jelly. Prométeme que nunca lo traicionarás», le rogué. Jelly me miró incrédula y respondió, «¿Por qué haría eso, John?». «Lo amo profundamente y pronto tendremos un bebé». «No estoy loca». Recordando mi fallido matrimonio con Samantha apenas un año antes, no pude evitar notar la ironía. Estuvimos aquí a solo seis días de finalizar nuestro divorcio, Sam se ha convertido en una mujer estúpida. «Ión, no quiero tener nada que ver con esa persona estúpida». Honestamente, Ron no intentará convencerme de lo contrario, ¿verdad? Solo sal y escucha lo que tiene que decir. «Te diré lo mismo que siempre le digo a Sam cuando llama. Te apoyaré a ambos de cualquier manera que pueda, excepto que daré mi opinión sobre lo que deberías hacer», dijo Jelly. Besé a Jelly en la mejilla y salí afuera. Le entregué a Ron una de las botellas de cerveza y esperé. «Ión, Sam quiere reunirse contigo y hablar antes de que el divorcio se formalice». Me llamó y me pidió que te preguntara. «No es exactamente una sorpresa, ¿verdad?». Después de pensarlo, me di cuenta de que ella ya había preguntado esto antes y no veo ninguna razón para satisfacer su remordimiento. Todo lo que le dará es tranquilidad, que no estoy dispuesto a ofrecer. Supongo que pienso lo mismo, Ión, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes alguna pregunta que ella pueda responder? Si es así, puedes transferir la responsabilidad hacia ella antes de tomar decisiones. Obtén respuestas a tus preguntas. Puedes irte, quedarte y escucharla, o tomar cualquier otra decisión, resonaron sus palabras en mí. Así que no me trajiste aquí para darle otra oportunidad, verdad, ¿verdad, Ron? «No, Ión. Solo me importan tus intereses. Si esto significa continuar con el divorcio, apoyo completamente tu decisión». En vísperas de la audiencia judicial, me reuní con Sam en un café elegante, pidiendo específicamente una mesa privada. «Estoy agradecido de encontrarte, Ión», dijo Sam, con los ojos llenos de lágrimas. Suprimiendo el impulso de apretar sus delicadas manos en las mías, me apresuré a distraerme de la conversación. «Antes de que comiences a compartir tus pensamientos y sentimientos, Sam, me gustaría hacerte algunas preguntas», dije cuando el camarero vino a tomar nuestras órdenes de bebidas y comenzar a hablar sobre los platos exclusivos del chef. Aproveché la oportunidad para intervenir cortésmente. «Pedí una botella de vino y una ensalada del chef para dos, y también pedí amablemente al camarero que nos diera el máximo espacio personal posible», dije con un sentido de urgencia. Volviéndome hacia Sam, hice mi primera pregunta. «¿Por qué, Sam?». «Yo creía que lo nuestro era réplimente especial», dije. «Réplimente teníamos algo especial, pero las razones de mis acciones son solo clichés», explicó. «No pude evitar sentirme decepcionado. Después de todo, hemos estado exclusivamente juntos durante los últimos siete años. Me encontré atraída por un atractivo colega de trabajo que regularmente me llenaba de cumplidos. Como resultado, mis pensamientos y mi tiempo se absorbieron cada vez más en mi trabajo», dijo. «No fue justo, Sam. ¿Sabías que dedico largas horas al trabajo solo en busca de una promoción y el objetivo final es darte la oportunidad de ser mamá en casa?», dije. «Lo entendí, guión, incluso entonces, pero en ese momento fui egoísta y quería conseguirlo todo de una vez. Es difícil creer ahora lo mal que arruiné todo. Estábamos a solo unos meses de empezar una familia, y ya había elegido nombres para nuestros bebés. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no pude acercarme y tomarla por los hombros. A pesar de la promesa que me hice a mí mismo, no pude resistir a hacer una pregunta incendiaria. «¿El reprimente es mucho mejor que yo en la cama?», pregunté. De repente, Sam estalló en risas entre sus lágrimas. «No, no, no», exclamó. «Ni siquiera puede igualar la pasión que compartimos. Nunca tuve que fingir contigo». Sin que Sam lo supiera, justo cuando dijo esas palabras, un camarero se acercó por detrás. Discretamente nos trajo vino y miró hacia mi regazo, una sonrisa traviesa jugueteando en sus labios antes de irse. La cara de Sam se puso escarlata de vergüenza mientras estábamos sentados allí. La risa general llenó el aire, rompiendo el silencio que había durado seis meses. Nuestros platos de ensalada estaban vacíos y la botella de vino también. Sam hizo todo lo posible por disculparse y pedir mi perdón, pero me resistí, explicando que aunque lo pensaría algún día, las heridas aún estaban frescas y era demasiado pronto. Cuando estábamos a punto de irnos, Sam me lanzó una ráfaga de palabras, revelando otra razón para sus acciones. «Ión», comenzó, sus palabras cargadas de emoción. «Puedes ser tan impasible como yo a veces. Nuestro matrimonio llegará a su fin mañana, y tú permaneces tan inmóvil como una estatua, sin lágrimas, sin estallidos de ira. Mientras tanto, derramo lágrimas todas las noches acostada en la cama. ¿Realmente me amaste, Sam? Quiero que entiendas la profundidad de mi amor por ti, un amor que quizás nunca sea completamente comprendido. Pero antes de continuar, necesitamos aclarar algunas cuestiones. Has mencionado tus acciones muchas veces esta noche, pero seamos honestos sobre lo que realmente sucedió. Traicionaste mi confianza, Sam. Entraste en una relación íntima con otro hombre, prometiendo ser fiel a mí y descuidando nuestra obligación mutua. Además, es mi prerrogativa decidir si regresaré a casa esta noche y buscaré consuelo en el alcohol o me permitiré indulgir en lágrimas. Esta es mi elección personal, y no vale la pena interferir en ella. Es probable que después de que se finalice nuestro divorcio mañana, tú y tu amante se conviertan en pareja. Él ya ha demostrado su falta de respeto por mis sentimientos al tener una relación íntima con mi esposa, destruyendo así nuestro matrimonio y regocijándose en mi dolor durante todo este calvario. Si compartiera mis noches difíciles contigo, sé que eventualmente se lo costa. Mejor no me presiones, Sam. No quieres presenciar la oscuridad que acecha bajo la superficie. Como resultado, no asistí a la sesión judicial al día siguiente. Mi abogado se encargó de ello. Nuestro divorcio fue moderno, sin culpa del culpable, con una distribución justa de la propiedad. Nuestro matrimonio fue anulado ese día. Han pasado varios meses desde el divorcio. Utilicé todo este tiempo para desarrollar una estrategia. Logré obtener una promoción en el trabajo, así como un aumento significativo de salario. Pero no tengo a nadie ni nada en que gastar este dinero. Después de una noche de bebida, Ron me presentó al sitio Reddit y admito que tal vez me dejé llevar demasiado. Me habló sobre un sabordet intrigante lleno de innumerables historias de esposos dedicados que buscan venganza contra sus exparejas y sus amantes. Intrigado, me sumergí en estas historias, escribiendo diligentemente notas e incluso creando un sistema de clasificación personal para determinar métodos preferidos de retaliación. Por supuesto, todas las ideas que podrían llevarme a la cárcel recibieron una baja calificación, y aquellas que sugerían tormento psicológico recibieron una calificación mucho más alta. No sabía que pronto mi situación cambiaría radicalmente gracias a un encuentro fortuito con cierto Ted. Después del divorcio, Ted y Sam reanudaron su relación y recientemente se comprometieron. Ted se aseguró de informarme sobre esto, enfatizando su victoria sobre mi derrota. Expresó su deseo insaciable por Sam, insinuando que mi incapacidad para satisfacerla debe ser algún tipo de defecto en mí. Aún así, dudo si actué cobardemente al decidir marcharme. No fue el miedo hacia él lo que me frenó, sino el hecho de que había dedicado dos años de duro trabajo para obtener una promoción. Entrar en una pelea física pondría en peligro este aspecto tan importante de mi vida. Este hombre ya arruinó mi vida romántica. ¿Reclmente quiere arruinar también mi vida profesional? Decidí irme, por lo que algunos podrían llamarme débil, pero así fue como sucedió. Sorprendentemente, un plan de venganza surgió de repente en mi mente. Curiosamente, algunos hombres siempre tienen relaciones con sus colegas. Ted no fue la excepción. Sam no fue la primera mujer de nuestra empresa con la que salió. Y entonces, de repente, recibe una llamada de Ellen Smith, a quien conocí en uno de los eventos corporativos. Ella sugirió que nos encontráramos para cenar. La relación entre Ted y Ellen parecía estar entrando en una etapa más cercana, o eso pensaba Ellen. Pero Ted comenzó repentinamente a tratarla como una enfermedad no deseada. Todo comenzó cuando Ted decidió terminar su relación con Ellen para perseguir a mi esposa. Mientras Sam y yo estábamos pasando por el difícil proceso de divorcio, la relación entre Ted y Ellen se reanudó inesperadamente. Pero tan pronto como se finalizó el divorcio y Ted y Sam volvieron a estar juntos, su relación tomó un giro escalofriante. Este giro de los acontecimientos enfureció a Ellen porque nada se compara con la ira de una mujer maltratada. ¿Cómo pudiste dejar que Ted te quitara a tu esposa sin siquiera protestar? Asistí a esa fiesta navideña en diciembre pasado y presencié de primera mano cómo se comportaba Ted. Todavía sentía algo por Ted y esperaba que lucharas por tu esposa, pero no tomaste ninguna acción. Ya comienzo a dudar de que no sepas qué hacer o que no tengas el valor, dijo Ellen. Esta invitación a cenar por parte de Ellen parecía ser su forma de animarme a defenderme. Inclinándome hacia atrás en mi silla y tomando un sorbo de wild turkey, pensé en cómo debería responder a su desafío. Ellen, lo siento, pero no te conozco lo suficiente como para confiar plenamente en ti. Hay poca confianza en este momento. Pero puedo asegurarte que no soy un cobarde, y algún día tendrá consecuencias. ¿Alguna vez has oído la frase, la venganza es un plato que se sirve frío? Ellen me miró, tomándome por sorpresa. ¿Eres siciliano? Su pregunta me tomó por sorpresa. Sí, así es, respondí, sus palabras quedaron suspendidas en el aire, dejándome intrigado. Si Reclimente quieres venganza, sé paciente. Algún día vendré a ti y te pediré un favor. No estará relacionado con nada ilegal, pero será extremadamente importante. Cuando regresé a casa esa noche, pensamientos sobre posibles opciones corrían por mi cabeza, pero luego la duda se coló. ¿Reclimente puedo confiar en Ellen para mantener nuestra conversación confidencial? Para calmar mis temores, busqué discretamente consejo de una persona confiable que confirmó la autenticidad de la historia de Ellen. Resultó que Ellen y Ted habían estado en una relación en el pasado, y su ruptura coincidió con la relación abierta actual de Sam y Ted. Mientras hablábamos, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Recibí una disculpa de mi fuente por no informarme sobre la primera novela y expresé arrepentimiento por la falta de advertencia. Amablemente mencionaron que la alta dirección de la empresa está cansada de las tormentosas situaciones románticas que involucran a Ted y actualmente está revisando la política corporativa con respecto a las relaciones en el lugar de trabajo. Había rumores de que la posición de Ted en la empresa se volvía más precaria. Durante todo el periodo del divorcio y dos meses después, utilicé los servicios de una escort llamada Cindy Fox, que se llamaba así profesionalmente. Durante este tiempo, ella me brindó apoyo íntimo y social. Cada dos semanas, organizaba una cena o un espectáculo para mí, y luego unas horas de comunicación íntima con Cindy antes de que se fuera a casa. Era bastante caro, pero con la reciente promoción, no tenía otro lugar donde gastar el salario aumentado. Aunque esta fue la primera vez que pagué por tales servicios directamente, quería evitar posibles relaciones repetidas, así que Cindy se convirtió en una opción confiable para mí cuando sentía el deseo. También jugó un papel importante en mis planes e informé a Ellen que si estaba de acuerdo, solo necesitaría completar dos tareas. A continuación se muestra un cronograma para el próximo viaje de negocios de Samantha y un plan sugerido para completar la reunión con Ted al día siguiente. Ellen me llamó para discutir los detalles. El viaje de negocios de Samantha está programado dentro de dos semanas y durará tres días y noches. Durante este tiempo, estará fuera de la ciudad. En este sentido, Ellen contactó a Ted y organizó una reunión para la primera noche del viaje de Sam. Según el plan, deberían encontrarse en el salón del hotel y en el centro de la ciudad, donde tomarán algo y charlarán. Pero sospechaba que Ted podría tener otras intenciones. Él esperaba tener un último encuentro con Ellen. Cuando compartí la primera parte de mi plan con Cindy, ella estalló en risas. Reprimente la sorprendí cuando presenté la segunda parte. Cindy, ¿alguna de las mujeres en tu profesión ha contraído alguna infección de transmisión sexual? No me refiero a algo mortal como el SIDA, sino más bien curable como la gonorrea. Ocurre, pero es raro. La mayoría de las mujeres prefieren usar anticonceptivos, pero también conozco a algunas que tienen relaciones sexuales sin protección. Aunque toman precauciones y cobran el doble de lo habitual. Algunas de estas mujeres han tenido que ser tratadas por infecciones. ¿Podrías hacerme un favor, por favor? Avísame cuando alguna de las chicas esté interesada. Le pagaré la tarifa estándar y tú recibirás una recompensa por la búsqueda. ¿Estás bromeando? ¿Realmente quieres recompensarlo con una enfermedad? Nada peligroso, solo algo para perturbar su noche de bodas. Todo estaba listo para la primera etapa. Cindy compartió los detalles conmigo más tarde esa noche. Estaba sentada en el bar del Salón Yat, disfrutando de un cóctel Cosmo, cuando Ted apareció y se sentó a su lado. Como se esperaba, intercambiaron sonrisas y Ted ordenó un whisky. Cindy lucía un traje de negocios ordinario, irradiando un aura altamente profesional, aunque, por supuesto, no de ningún otro tipo profesional. En ese momento, sonó el teléfono celular de Ted, y él contestó rápidamente. —Sí, Ellen, entiendo todo. —Le deseo una pronta recuperación a tu madre, dijo Ted y terminó abruptamente la conversación. Volviéndose hacia Cindy, la saludó. —Hola, acabo de ser liberado porque la mamá de mi acompañante se enfermó. —¿Te ofrezco otra copa? Cindy respondió con una cálida sonrisa. —Por supuesto, puedo tomar dos copas, pero ni pienses en emborracharme. Estuve fuera dos semanas y no vi a mi esposo en todo ese tiempo. La niña nació con deseo. Cindy mostró orgullosamente el anillo de compromiso que compré en una casa de empeños, especialmente para este momento. Era como provocar a un toro con una capa roja. Ted no pudo resistir la tentación. —Yo soy Ted. Encantado de conocerte, se presentó. Tuvieron una conversación informal durante 30 minutos y compartieron varias bebidas. Cindy, decidida a crear la ilusión de estar en buena forma, se tomó su tercer cosmo. Antes de que pudiera terminarlo, Ted ya había comenzado sus intentos de seducirla. Él acariciaba suavemente su brazo y pierna, manteniendo una conversación encantadora en la que había suficientes insinuaciones íntimas para despertar su deseo. Cindy comentó humorísticamente cuánto esfuerzo ponía en su trabajo y le costaba contener la risa, especialmente porque le estaban pagando por eso. Finalmente, ella terminó rápidamente su cosmo y lo invitó a unirse a ella en la habitación. Ted y Cindy han intimado dos veces durante su relación. Ted no sabía que toda la reunión había sido imperceptiblemente capturada en fotografías. Después, Cindy le pidió que se fuera, alegando la necesidad de descansar y recuperarse, pero no antes de averiguar su número de teléfono. Luego, ella y yo nos sentamos a revisar las fotos en mi laptop. Le aseguré que todas las fotos en las que pudiera ser reconocida serían eliminadas antes de que la cámara o la tarjeta de memoria dejaran la habitación. A pesar de haber eliminado una parte significativa de las imágenes, aún teníamos varias docenas en las que Ted aparecía durante la intimidad con una desconocida. La boda estaba a solo un mes de distancia y no perdía la esperanza de que encontráramos una combinación exitosa de circunstancias. Dos semanas después, Cindy me contactó con noticias. Una de las chicas ha contraído gonorrea y está pidiendo ayuda a mí y a otra chica para reemplazarla mientras está en tratamiento. ¿Por casualidad le mencionaste mi solicitud anterior? En general, está dispuesta a hablar, pero es importante tener en cuenta que es autónoma y probablemente requerirá un pago adicional. ¿Afectará esto tu apuesta? Para nada. Supongo que ya tenemos un acuerdo y siempre cuidas bien de mí. Es cierto, porque siempre le daba una propina extra de 100 pesos. Entonces Cindy y yo nos reunimos con esta joven sin nombre y discutimos los detalles de la segunda parte. Aunque me costaría una cantidad considerable, definitivamente valdría la pena. Cindy contactó a Ted al día siguiente y lo saludó calurosamente. Hola, Ted, soy Cindy de Yad. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo podría olvidarte? ¿Estás en la ciudad? Cindy confirmó que efectivamente estaba en la ciudad y le ofreció a Ted una aventura emocionante. Ted, un poco sorprendido, bromeó con Cindy. ¿Te crees demasiado? Realmente la pasamos muy bien esa noche, pero ¿qué exactamente estás sugiriendo? ¿Que este sea el viaje de mi vida? Cindy explicó que estaba hospedada en el hotel Yad con una colega de carácter desinhibido. Intrigadas por la conversación, la colega decidió que Ted podría pasar una noche inolvidable con ambas. Le preguntó a Ted si podría unirse a ellas. Ted, sintiéndose seguro de sí mismo, creyó que las dos mujeres lo encontraban irresistible. Necesito hacer una llamada rápida y luego estaré en el lobby. Olvida el lobby, simplemente encuéntrame en la habitación 155. Estaremos esperando. No olvides traer un acero bien frío. Cuando Ted llegó a la habitación, nuestra misteriosa chica estaba allí, pero Cindy no estaba por ningún lado. Ted preguntó dónde estaba ella y recibió una llamada suya. Resultó que su hijo estaba enfermo y ella tuvo que regresar a casa para ayudar a su esposo a cuidarlo. Notó que era la primera vez que él se enfrentaba a un niño enfermo. Sin embargo, tú y yo podemos arreglárnosla sin ella, así que lo hicieron. Pero nuestra mujer misteriosa puso mucho esfuerzo en ayudar a Ted a dejar atrás el incidente con la troa. Tan pronto como él se fue a las 10, ella se reunió con nosotros en una cafetería cercana para cobrar la cantidad restante que yo le debía. Debo admitir que me sentí culpable por haber metido a Ted en esta situación, pero su comportamiento odioso alcanzó tales alturas que casi encontré satisfacción en mis acciones. Ella tomó elegantemente el sobre y dejó la habitación. Cindy me miró impasible, comentando, te dije que ella es una mujer de negocios despiadada. Después de completar el trato, ella dijo, ¿me pagaste por la noche, vamos a tu monasterio y hacemos cosas íntimas? Sucumbiendo a la tentación, nos entregamos a nuestros deseos, pero yo mostré contención y pospuse la finalización de mi proyecto hasta la semana siguiente después de la boda. Sam y su empresa recibieron sobres por correo disfrazados astutamente con direcciones de retorno falsas. Dentro de cada sobre había una carta lacónica acompañada de una colección de fotografías. En el sobre de Sam, la carta comenzaba con las palabras, estimada señora Harris, lamento informarle de un descubrimiento desagradable. Parece que su esposo y mi esposa tuvieron un romance durante sus visitas a su ciudad. El remitente explicaba además que se había contratado a un detective privado para recopilar evidencia y las fotos adjuntas eran el resultado de su investigación. Para eliminar cualquier ambigüedad, solo se adjuntaban fotografías que mostraban claramente el rostro del esposo. Lamento informarle que recientemente mi médico me informó que contraje una infección de una persona con la que tuve una relación íntima. Es importante que usted sea consciente de esta situación y decida hacerse la prueba también. Según mi esposa, su esposo la conoció en un bar donde la embriagó continuamente y participó en actividades que llevaron a que ella contrajera la misma infección. Entiendo que esto puede no significar mucho para usted o que esta carta ni siquiera llegue a su campo de visión, pero creo que es necesario llamar su atención sobre este asunto porque pone en duda el carácter y las cualidades morales de este empleado. Gracias por su tiempo y atención. Después de un giro caótico de eventos, la situación encontró rápidamente su resolución. La familia de Sam organizó la boda mientras circulaban rumores sobre el despido de Ted y su supuesto uso de drogas. Afortunadamente, tener un amigo en el Departamento de Salud del Condado resultó útil. Me concentré en reconstruir mi vida y avanzar, aunque de vez en cuando no podía evitar imaginar escenarios alternativos. En uno de ellos, enfrento a Ted y le doy una lección que no olvidará, en otro, pienso en hacer las paces con Sam y dejarla en un país extranjero sin ningún medio de identificación o recursos. Habría hecho eso, pero el pensamiento de cómo afectaría a su madre me detuvo. Puede que haya tratado a mi ex esposa sin amabilidad, pero no pude hacer lo mismo con la hija de mi ex suegra. Pero mi interés disminuyó a medida que el nuevo trabajo se volvía más emocionante y exigente. Eso fue hasta la próxima reunión familiar de los Simon Sella, a la que asistió el tío Bean, el hermano mayor de mi padre. El tío Bean tiene ciertas conexiones, si entiendes a lo que me refiero. Me invitó a acercarme y tuvimos una conversación casual. —Johnny, cuéntame sobre tu divorcio. —¿Qué salió mal? —preguntó. —Régalmente me gustaba esa chica —informé al tío Bean en una versión abreviada de nuestra separación. —¿Cómo manejaste la situación después de eso? —le conté sobre mis acciones tomadas como represalia. —Fue una venganza, por supuesto, pero no hasta el punto de destruirla por completo —le dije al tío Bean. No, tío Bean, intenté seguir adelante y tomar una posición moral alta, le expliqué mis razones. Esto es encomiable, y son buenas razones. Sabes, ese entrenador de béisbol realmente te hizo un favor. La posición del tío Bean sobre cuestiones raciales ha permanecido invariable, ni más ni menos. Prejuicio. Pero siempre le divertía que este hombre de Chicago hubiera tenido una influencia tan significativa en mi vida, comparable a la influencia de mi propio padre. Si hubieras heredado el temperamento irascible de tu padre, no te habrías convertido en la persona que eres hoy. Hubo muchas veces que tuve que calmar a tu hermano menor, de lo contrario, podría estar muerto o en la cárcel. ¿Alguna vez conociste al Coach Price? Solo unas pocas veces. Deberías intentar contactarlo. Él trabaja como voluntario en un club de niños y niñas ubicado en West Palmer. Cuéntale la profunda influencia que ha tenido en ti. Siempre es agradable para un hombre escuchar esas palabras de vez en cuando. Pero ahora, te insto a que vayas con tu padre, lo abraces fuertemente y le expreses tu amor. Él merece escuchar esas palabras también. El tío Bean tenía un buen sentido del humor. A pesar de que muchas personas le tenían miedo, siempre mostraba ternura y afecto cuando estaba cerca de mí. Visité al Coach Price y él me convenció para empezar a hacer voluntariado en el club. Curisamente, también empecé a salir con su encantadora sobrina, pero esa es una historia para otra ocasión. Historia 2. Lo más importante para recordar es que aquí no hay lugar para el drama, solo amor puro. Cuando la abracé, sentí una sensación de serenidad y afecto. Ella siempre correspondió a mi amor y siempre estuvo ahí para mí durante todo nuestro matrimonio. Mi felicidad parecía infinita y creía que ella sentía lo mismo. Pero mi trágico error fue confiar en ella. Kelly, ese era su nombre, fue el catalizador que convirtió mi amor en un odio agudo y cegador, dejando atrás un vacío helado y desolado. Algunas personas dicen que la indiferencia es lo opuesto al amor, pero en mi situación no estaba tan lejos de la verdad. En cambio, mi amor se convirtió en una ira entumecedora y gélida, chupando la vida de mi alma misma. La recuperación parece imposible. Una parte de mí permanecerá para siempre sin vida. Si ella estuviera en grave necesidad de ayuda, no se la habría dado, incluso si eso significara apagar las llamas que la consumían. Debe estar preguntándose qué hizo que una persona una vez amable y amorosa se convirtiera en una criatura vengativa. Todo comenzó en la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado. Kelly tenía la tendencia a vestirse provocativamente en tales reuniones, lo cual no me molestaba mucho. Su atuendo atrajo la atención de los hombres y sentí un sentido de orgullo sabiendo que la mujer más deseable de la habitación era mía. Estaba muy consciente de los pensamientos que pasaban por la mente de cada hombre que la miraba. El vestido que llevaba esa noche no dejaba nada que desear. Una vez estuve casado con una mujer que encarnaba el epítome del deseo. A menudo me preguntaba a quién estaba tratando de cautivar con su presencia seductora. Aunque no suelo ser propenso a los celos, creía firmemente en la inviabilidad de lo que legítimamente me pertenece. Mientras no hubiera duda sobre nuestra exclusividad, nuestra relación florecía. Antes de irnos, le dije sinceramente a Kelly sobre la probabilidad de que numerosos hombres intentaran cuidar de ella, instruyéndola a mantener la dignidad y el respeto mutuo. Me negué a tolerar cualquier forma de engaño o estupidez en mi círculo de camaradas de artes marciales. No me llaman el destructor por nada. Ellos son conscientes de mi capacidad para ser una fuerza implacable con la que hay que contar. Kelly nunca había visto este lado de mí y rezaba en silencio para que nunca lo viera. Mientras nos preparábamos para salir de casa, una sensación de malestar se apoderó de mí, casi como una premonición. Ella notó mi expresión perpleja y preguntó, ¿por qué pareces tan deprimido? ¿Te pasa algo, Jaque? Kelly intentó tentarme con su sonrisa seductora, que siempre provocaba una reacción física en mí, pero reuní el valor y le dije honestamente, para ser sincero, Bo, prefiero saltarme la fiesta este año, esperando que ella entendiera y estuviera de acuerdo con mi decisión. Preocupada, ella me preguntó, pero, querido, ¿por qué? Pensé que siempre te divertías mucho en estas fiestas. Deja de ser tan aburrido. Rara vez salimos a bailar, y realmente necesito relajarme y divertirme. Vamos, vamos, dije impacientemente. Luego insistió, antes de irnos, ven aquí y permíteme resolver ese problema que noté en tus pantalones. No puedo permitir que sigas así toda la noche. Todavía no sabía que este sería nuestro último encuentro íntimo. Fue increíble, comenté, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Bo, siento tanto por ti. Permíteme cuidarte. Si seguimos así, no llegaremos a la fiesta, dijo ella. Lo entiendo, mi amor. Eso es exactamente lo que estaba pensando, dije, observándola aplicarse el lápiz labial, pero aún lucía preocupado. No te he hecho feliz, cariño. Aún hay algo que te molesta. Algo parece estar mal, dijo ella. Parecía estar demasiado emocionada por esta fiesta. Es solo que el año pasado la fiesta se descontroló demasiado para mí. Hubo mucho comportamiento inapropiado. La gente bebió demasiado y se comportó estúpidamente. Normalmente la multitud me pone nervioso. Desde que Jim asumió como vicepresidente de la empresa, ha estado coqueteando persistentemente con todas las mujeres en la oficina. Incluso hubo sugerencias de que tenía relaciones íntimas con algunas de ellas. Recuerdo como el año pasado casi le armó un escándalo por su comportamiento. Su constante presencia a tu lado me molestaba, y especialmente no me gustaba la forma en que bailaba contigo. Vale la pena mencionar que Jim era sobrino del presidente. Este hombre repugnante parecía considerarse superior a todos los demás. Su estado civil y el hecho de que tenía dos hijos son deprimentes. Su esposa sin duda merecía un compañero más digno que este hombre irrespetuoso. A menudo lo vi coqueteando con varias mujeres, lo que la avergonzaba mucho. En reuniones anteriores, como resultado, ella había declinado sus invitaciones para acompañarlo durante los últimos años. Tenía elegancia y atractivo físico, así que me resulta difícil entender por qué se quedó con una persona tan arrogante y frívola. Puede que sea conocido por su coqueteo obsesivo, pero confío en mi capacidad para manejarlo. Recuerda siempre que estoy orgulloso de ser tu compañero. Mi amor por ti supera todo en la vida, ¿verdad que lo sabes perfectamente? No tienes motivo para preocuparte. Sí, puede que tenga estatura, riqueza y buena apariencia, pero nunca tendrá las cualidades que te hacen la persona extraordinaria que eres. Siempre seguirás siendo mi amada, susurré, aunque la imagen de una persona ansiosa me acosaba. Pero deseché ese pensamiento porque Kelly nunca me dio motivo para dudar de su lealtad. El amor realmente puede cegarnos. Era obvio que mi destino estaba sellado, su decisión era decisiva e inmutable. A veces, una persona tiene que comprometerse para alcanzar su objetivo final. No deseaba que nada interfiriera con mi plan de entregarme a un abrazo apasionado con ella. Al regresar a casa, llegamos muy tarde a la fiesta, pero el ambiente ya estaba saturado de melodías alegres que llenaban el salón, atrayendo a la gente a bailar. Movido por ellas, forcé una sonrisa, uniéndome a las risas y tratando de aparentar placer. En el fondo, deseaba que la noche terminara lo antes posible. Al entrar en la sala, Jim Stevens se acercó a mí con un débil apretón de manos que me hizo sentir incómodo. Su mirada estaba llena de seducción mientras besaba descaradamente la mano de Kelly, completamente ajeno a mi presencia. La ira me invadió, haciéndome palpitar la cabeza. Tuve que contenerme para no atacarlo con mis puños. Era obvio que esta noche iba a ser extremadamente larga. Ella me guiñó el ojo juguetonamente, asegurándome nuestra seguridad, y nos unimos a la multitud de invitados. Jim se acercó y tomó de manera galante las manos de Kelly, quien no objetó. La escena era casi insoportable para mí. Permíteme presentarte a nuestros nuevos empleados, sonrió como si Kelly le perteneciera. Sin darme oportunidad de responder, continuó, este es Eddie, mi amigo cercano. Kelly me lanzó una mirada suplicante, instándome en silencio a mantener la calma, y a regañadientes dejé pasar la situación. Observé cómo se desarrollaba la escena y rápidamente fui detenido por alguien que me dirigió hacia un grupo de hombres que estaban jugando a beber y contando historias mientras sus esposas conversaban sobre negocios. Decidí participar sin beber alcohol, prefiriendo mantenerme alerta y sereno. En el contexto de un agradable grupo de amigos, de vez en cuando miraba alrededor en busca de Kelly. Aparentemente, ella estaba participando en un baile amistoso con varias personas y todo parecía completamente inocente. Incapaz de evaluar con precisión el paso del tiempo, eventualmente sentí el impulso de irme y regresar a casa para abrazar y disfrutar la compañía íntima de mi esposa. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hicimos el amor, lo cual nos pareció una eternidad. Me alegré de que ella hubiera tenido la oportunidad de relajarse, como ella lo llamaba. Mis deberes estaban cumplidos y comencé a buscarla, pero no estaba en ninguna parte y me sentí perdido. Registré cada rincón, tratando desesperadamente de encontrarla. De repente, vi a su amiga Pam y me acerqué a ella para preguntarle si había visto a Kelly. Pam parecía un poco preocupada y admitió que había visto a Kelly bailando con Jim hace unos quince minutos. Un escalofrío recorrió mi espalda y una ola de ansiedad me invadió. Un sentimiento de angustia me abrumó, retorciéndome el estómago. Decidí buscarla y salí del salón de baile. Guiado por los sonidos de voces, la curiosidad me llevó a una sala de conferencias abandonada y me obligó a continuar con mi investigación. Para mi asombro, llegaron a mis oídos sonidos inconfundibles de pasión, similares a los que hacía Kelly. No podía entender lo que mis ojos estaban presenciando. Al principio, quedé paralizado, mi mente no podía comprender lo que estaba sucediendo. Parecía como si hubiera sufrido un derrame cerebral. Ajenos a mi presencia, ellos permanecían completamente absortos en sus acciones. Incapaz de contener mi ira, respondí con toda la amargura que pude reunir, no tienes nada que decirme, mujer mentirosa. La admiraba y adoraba, pero ahora me sentía traicionado. Ha terminado entre nosotros. Ya no eres mi esposa, dije firmemente. A pesar de mis palabras, ella no pudo sostener mi mirada. Determinado a hacerla comprender las consecuencias de sus acciones, la agarré del cabello y la obligué a mirarme. Dime, ¿qué ves? Me repugnas, criatura infiel. ¿Puedes ver la mirada del hombre que una vez te amó? Reflejan los ojos sin vida de un alma marchita. Esta noche has apagado completamente mi corazón y mi alma. Finalmente entiendo por qué estabas tan ansiosa por asistir a esta patética reunión, dije. Al darse cuenta de esto, ella estalló en un grito desgarrador. No, no intentes justificarte. Te han descubierto, mujer mentirosa, continué. Dominada por el miedo, ella intentó hablar, pero no logró articular palabra alguna. A lo largo de esta confrontación, seguí reprendiendo a mi futura exesposa. Jim permanecía allí, con una sonrisa en su rostro, y tres de mis amigos entraron en la habitación, Eddie, Paul y Dave. Parece que Pam les había informado del desastre inminente. Se quedaron inmóviles, sin saber qué decir. Me volví hacia Jim, hirviendo de ira, y gruñí, y tú, hombre despreciable. Podría acabar contigo ahora mismo, pero en lugar de eso voy a arrestarte por agresión y mi tío se asegurará de que te despidan. O tal vez te dé a probar de tu propia medicina y te patee tu patético trasero. Tu preciosa esposa ya me lo ha confesado todo. Ya sabes, sonrió, y todo lo que tuve tiempo de pensar fue, que te den a ti y a tu tío, solté un gruñido bajo y amenazador. No me bastaba con humillarlo, estaba decidido a hacerlo sufrir junto a Kelly. Aunque él era unos centímetros más alto, no me importaba en absoluto su altura. Quería que se atreviera a desafiarme. Sin saber qué tipo de poder poseía, mi ira alimentaba el deseo de hacerle daño, mientras mis ojos permanecían fijos en la mujer que una vez había querido tanto, la mujer por la cual estaba dispuesto a sacrificar mi vida. Ambos sabíamos que lo que ella había hecho era imperdonable. No había excusas ni oportunidades para el perdón. Nuestra vida juntos estaba irremediablemente arruinada. Firme y mirándolo a los ojos, declaré que ella no valía la pena para sacrificar los próximos veinticinco años de mi vida en prisión, y las consecuencias de su falta de respeto eran inevitables. Sin lugar a dudas, él enfrentaría las consecuencias. En contra de sus expectativas, mantuve la compostura y adopté una posición estratégicamente ventajosa para impedir su huida. Su indecisión era evidente, pero decidió fingir confianza y apartarme a la fuerza. Por desgracia para él, fue un craso error. Esquivando rápidamente su agarre, le asesté un certero puñetazo en el estómago que le hizo doblarse de dolor. Aprovechando el momento, le agarré con fuerza por el cuello y empecé a abofetearle rápidamente con la palma de la mano. El primer golpe le entumeció, su cabeza dio una violenta sacudida y se desplomó en el suelo. No podía seguir la interminable serie de bofetadas que estaba dando a la figura indefensa y quejumbrosa que yacía frente a mí. Vale, ya basta. Por favor, no lo hagas más, perdóname, sus súpicas sonaban como las de un imbécil cobarde. Pero mi retribución estaba lejos de ser completa. Te arrepentirás profundamente en cuanto acabe. Te divorciarás y te humillaré públicamente. Voy a demandarte por causar angustia emocional al alienar el afecto. Además, pienso demandar a la empresa por tu comportamiento inapropiado en horas de trabajo. Como resultado, cuento con una compensación económica. Mientras tu situación empeora, subestimaste enormemente las consecuencias de tus actos. Que se sepa que mi tono transmitía una intensa ira. En ese momento, dos policías entraron en la habitación. Lancé una mirada a Kelly para hacerle saber que no la había olvidado. Has sacrificado voluntariamente una relación saludable y tu matrimonio por este hombre patético, que ahora está llorando. Son perfectos el uno para el otro, sin importar la repugnante elección que has hecho, dije, señalando hacia Jim. Él comenzó una pelea física. Por favor, deténganlo. Obviamente no está en su juicio, gritó Eddie a la policía, quienes rápidamente comprendieron la situación. Fue defensa propia, oficial, explicó Eddie, refiriéndose al incidente cuando lo sorprendí con su esposa e intenté atacarlo. El policía se volvió hacia los otros dos hombres buscando confirmación. Así es, oficial, confirmó Paul, apoyando que yo me estaba defendiendo. Dave lo respaldó. Jim, desesperado, suplicó, están mintiendo, él me atacó. Era evidente que Jim estaba alterado y al borde de la histeria. La policía volvió su atención hacia Kelly, quien parecía estar en estado de shock. Aunque movía los labios, no salía ninguna palabra. Preocupado, uno de los oficiales preguntó, ¿está bien, señora? ¿Presenció este incidente? Permaneció sentada, con lágrimas rodando por su rostro. Se cubrió los ojos con las manos. En ese momento, me resultaba difícil sentir compasión por ella. El afecto que una vez sentí hacia ella parecía distante, enterrado en lo más profundo de mi mente. ¿Quiere presentar cargos contra este hombre? Preguntó el sargento, haciendo un gesto hacia Jim. A pesar del rostro visiblemente hinchado de Jim, era obvio que su simpatía estaba de mi lado. ¿Qué? Él me atacó. No está en sí, se lo digo. Yo no hice nada malo. Protestó. Esto contradice lo que vieron los tres testigos, objetó otro policía. Llévenlo a la cárcel. Estoy más que listo para emprender acciones legales. Sáquenlo de este lugar, dijo el sargento con simpatía, mirándome a mí. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, avísame. Llama a la presión y pide hablar con el sargento con Nor. Sabes, yo también he estado en tu lugar, añadió. Asentí en silencio, confirmando que entendía. Eddie dijo, hablaremos después, Jaque, y el resto del grupo lo siguió, dejándome a mí para resolver mis asuntos. Eddie se acercó a mí, mirándome directamente a los ojos, luego me abrazó y dijo, mantente fuerte. Después de que salió de la habitación, quedamos sólo dos personas en ella. Furtivamente tomé su ropa interior del sillón, escondiéndola en mi bolsillo para el futuro. Kelly recuperó su compostura, pero su miedo por lo que vendría era palpable. Compartí su ansiedad. Una sensación helada me invadió y me sentí desconectado de la mujer que me era querida. En ese momento, me volví un extraño para mí mismo. Observando a Kelly, no pude evitar pensar en el cliché de que ella pasó por todas las dificultades y se quedó desaliñada. Estaba pensando en cómo deshacerme de mi amor por ella, pero no encontraba una respuesta. Mi percepción de ella ha cambiado para siempre, y contener mi ira se ha convertido en un factor crucial para mantener mi cordura en medio del dolor. En ese momento, me di cuenta hacia dónde iría mi venganza. El dolor que me había causado perduraría hasta mi último aliento. Mi mundo entero se ha derrumbado. La confianza ha desaparecido. Todo ha perdido su significado. Coge tu abrigo y únete a mí en el coche. Date prisa, dije, dándole la espalda y saliendo de la habitación. Quería ocultarle el sufrimiento que estaba experimentando. No buscaba su simpatía. La celebración de nuestro amor y matrimonio estaba a la vuelta de la esquina. Mientras el coche avanzaba velozmente por la noche, mi silencio hablaba por sí solo. ¿Vamos a casa, Jaque? ¿Qué pasa? Preguntó ella. Ya no tenemos un hogar, respondí. Cuando rompiste nuestros votos matrimoniales, destruiste nuestro hogar. Ahora solo es una casa, un lugar donde una vez encontré felicidad, un lugar donde amaba y confiaba en mi esposa, que alguna vez fue mi compañera más cercana, dije, incapaz de ocultar la tristeza en mi voz. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro. Jaque, ¿puedes encontrar la fuerza en tu corazón para perdonarme? Te lo ruego, por favor, dame una oportunidad. Lo siento mucho, de verdad, susurró. ¿Podré alguna vez borrar de mi memoria las imágenes dolorosas que vi anoche? ¿Podré olvidar alguna vez esas palabras hirientes que ese hombre dijo sobre ti? Cuando dejaste que este hombre te poseyera, me pareció una traición. Me pareció que habías roto nuestros votos y entregado lo que debía haber sido mío. Arruinaste nuestro matrimonio. Significa que todo lo que hemos pasado en los últimos cuatro años ha sido construido sobre mentiras, dije. Sinceramente te pido perdón, Jaque. Créeme o no, mi amor por ti es sincero. Admito que permití que él me manipulara seduciéndome con acciones prohibidas. Nunca pensé en las posibles consecuencias. Fue solo un juego tonto y infantil. Él nunca podrá igualar a la increíble persona que eres. Ahora me doy cuenta de que mis acciones fueron irresponsables y egoístas. Por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo, cualquier palabra cruel que puedas decirme, solo por favor no me dejes porque mi vida será insoportable sin ti. Puede parecer insignificante, pero en realidad lo significaba todo, grité frustrado, apretando con fuerza el volante con los dedos. Las emociones me abrumaban, pero sabía que tenía que recuperar el control. Era como si alguien estuviera jugando un juego macabro con mi vida. Cuando el coche se fue desacelerando y finalmente se detuvo, ella ya no tuvo oportunidad de responder. Hemos llegado. ¿Dónde estamos? Le dije que bajara del coche, dejándola confundida y con preguntas. Había una mezcla de preocupación y miedo en su rostro. ¿Por qué debo bajar? ¿Qué pasa? Preguntó, buscando desesperadamente respuestas. Rápido, le ordené bruscamente, dejándole sin opción más que obedecer. Kelly caminó detrás de mí mientras nos acercábamos a la puerta. Le pregunté, intentando contener mi decepción, ¿sí? ¿En qué puedo ayudarte? Respondió cautelosamente. Permíteme presentarme. Jaque Gray. Solía trabajar en la empresa de tu esposo. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Espero que Jim esté bien, dije. ¿Podrías explicarme el propósito de esta conversación? Cuando entramos en la casa, sostuve firmemente la mano de Kelly. Por favor, entra y siéntate, ofrecí. Resultó ser la esposa más fiel y dedicada que alguna vez consideré mía. Desafortunadamente, iba a lastimarla, pero el sufrimiento que Jim experimentará será mucho mayor. Debería haberme entendido mejor. Para aplastarlo y humillar a mi futura exesposa, tuve que hacer daño a su inocente esposa. Estas inexplicables emociones primarias impulsaron mis acciones. MRS, Stevens, no tomará mucho tiempo. Mi esposa necesita hablar contigo, le aseguré. Cuando todas las miradas se dirigieron a Kelly, sostuve su mano firmemente, instándola a hablar. Vaciló, una ola de emoción la invadió. Vamos, cuéntale, presioné, apretándole la mano cada vez más fuerte. Suspirando profundamente, finalmente dejó escapar las palabras de sus labios. Mi esposo me sorprendió con Jim esta noche en la fiesta de Navidad. Confesó con amargura y dolor en su voz. Hubo silencio en la habitación. Y cuéntale sobre la aventura, exigí, apretando aún más la mano de Kelly. Lágrimas rodaron por su rostro mientras pronunciaba la verdad entre sollozos. Hemos estado saliendo en secreto durante los últimos cuatro años, su voz temblaba de arrepentimiento y tristeza. Rompió a llorar. Me comporté de manera inapropiada y lamento profundamente mis acciones. Es importante señalar que solo podemos confiar en su versión de la situación. Es posible que haya tenido varios compañeros o salido con Jim más veces de lo que admitió, pero no importa. El hecho de que haya demostrado su capacidad para engañar durante mucho tiempo ya está establecido, añadí. La esposa de Jim parecía más furiosa que sorprendida. Siempre había sabido que él era infiel, pero al enfrentarse con la evidencia de su infidelidad, sus rodillas flaquearon. Reuniendo fuerzas, se acercó a Kelly y la abofeteó fuertemente en el rostro. Kelly retrocedió y se llevó las manos al rostro, sintiéndose sorprendida y herida. «Sácala de mi casa», dijo con veneno en la voz. «Tan pronto como me divorcie de este inútil, será tuyo», miró a Kelly, su mirada llena de desprecio. El pensamiento del regreso inminente de Jim y cómo sería recibido le traía una sensación perversa de satisfacción. Era evidente que Kelly y ella pronto terminarían, y solo verla le causaba un gran dolor. Nunca pensó que se encontraría en una situación en la que su amada esposa necesitara protección y ella no pudiera proporcionársela. «Después de todo, la vida puede ser impredecible», añadí. A medida que se acercaban a la casa de su hermana, la realidad de su divorcio se hacía más evidente. La casa se venderá y yo recibiré el 70% del capital. Nuestras inversiones se dividirán equitativamente y cada uno conservará su pensión. Si aceptas el divorcio sin objeciones, me abstendré de usar el adulterio como base, lo cual requeriría el testimonio de varias personas que han estado al tanto de tus acciones durante los últimos cuatro años. Creo que tres de mis amigos estarán dispuestos a enfrentarte físicamente por lo que le sucedió a tu amante. Después de eso, enviaré la transcripción a todos tus amigos y familiares. Esto expondrá tu naturaleza lujuriosa a todos y quedarás expuesta. La decisión es tuya. Lamentablemente, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, concluí. Ella lucía derrotada, impotente y desesperada. Mi venganza contra ambos continuará, quizás indefinidamente. A lo largo de nuestro matrimonio, no preste atención al hecho de que tomaste decisiones que afectaron negativamente la vida de muchas personas. Tus acciones fueron dictadas por el egocentrismo y la manipulación, y causaron un daño significativo. No cometeré ese error nuevamente. El peso de tu culpa te perseguirá, absorbiéndote gradualmente. Eventualmente, te darás cuenta de que nunca volveré, lo que te llevará a un profundo sentimiento de depresión y pérdida. Anhelarás mi perdón, habiendo perdido mi amor por ello. Espero que cargues con el peso del arrepentimiento por tus acciones y sepas que el perdón nunca será otorgado, ni siquiera hasta tu último aliento, dije. El coche se detuvo frente a la casa de su hermana. Mi abogado se pondrá en contacto contigo pronto. Por favor, abstente de regresar a la casa hasta el mediodía de mañana. Para entonces, me habré ido. Volveré más tarde cuando no estés para recoger el resto de las cosas. Así que, eso es todo, jaque. Nuestro matrimonio desapareció en un instante. Por cierto, adiós. Por favor, llévate esto contigo, dije, devolviéndole sus bragas. Lágrimas caían por su rostro mientras bajaba del coche. También rodaban lágrimas por mis mejillas. Kelly estaba en contra del divorcio, y entonces cumplí lo prometido. Todos, amigos y familiares, se enteraron de sus acciones. No quise perdonarla. La venganza fue enfermiza, y ella se lo merecía. Gracias.